Música Ese coco que quiere Lombe De la palma lo alcanzo yo Ese coco que quiere Lombe De la palma lo alcanzo yo Vente Lomita vente Vente te voy a dar Ese coco sabroso Y que te va a gustar Que si, que si, que si, que no El coco rayado lo quiero Que si, que si, que si, que no El coco rayado lo quiero yo Báilele, báilele, báilele Con alameños de la sierra Música Yo conozco a ese guitarrero Camarada de corazón Yo conozco a ese guitarrero Camarada de corazón Baila Lomita, baila Báilele, báilele, estresón Y de este ritmo sabroso Que traje de toxón Que si, que si, que si, que no El coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que si, que no El coco rayado lo quiero yo Y así se baila por acá Salud Pariente Querétaro, Guadalajara, Chihuahua, Durango, Sonora Y la unión americana Ese coco que quiere Lope De la palma lo alcanzo yo Ese coco que quiere Lope De la palma lo alcanzo yo Lupita se ha marchado Ahora que voy a hacer No va a querer el coco Y no la va a querer Que si, que si, que si, que no El coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que si, que no El coco rayado lo quiero yo Y continuamos bailando Al ritmo de la mello de la sierra Se llama la picaria chiquititita Y dice Báile, Nacito, báile, Nacito A ver cómo se baila en Querétaro San Luis Potosí Hidalgo, México Eres muy bonita chiquita No voy a negarlo cariño Pero cuando pasas conmigo Se te nota lejos Que le andas picando conmigo Si que yo te importe mi vida Pero por tu calma chiquita Yo también la pico Desde cuándo, que no Desde cuándo, que sí, que sí Que no, y que no, y que sí Desde cuándo, que no Desde cuándo, que sí, que sí, que no Que no, y que sí La picaré, no la picaré 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 La picaré chiquititita A la mello de la sierra Ritmo, ritmo, ritmo ¡Sale toro! ¡Sale toro! ¡Sale toro! Puros pasitos y arreños Eres muy bonita chiquita, no voy a negarlo cariño Pero cuando pasas conmigo, que te notas lindo Que le andas picando conmigo, sin que yo te importe mi vida Pero pa' tu colmo chiquita, yo también la pico Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no y que no y que sí Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no y que sí La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré Y así nos vamos, con el pasito cierreño Fuímonos, 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 fuímonos ¡Uh! Despacito, despacito, despacito La picaré, la picaré, la picaré La picaré, la picaré Gracias.